Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo hijo Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo